En este ejercicio lo que le está diciendo es que para sumar números En forma exponencial tienen que tener el mismo exponente ¿Vale? Entonces ¿Cómo se pasa? Lo que siempre lo pasa es que tiene más exponente ¿Cómo convientelo esto? En un número por 10 elevado a 3 Pues como lo que he hecho es multiplicarlo por 10 Este lo tengo que dividir por 10 para que sea el mismo número Entonces si sumo el exponente Aquí tengo que correr la coma hacia la izquierda ¿Vale? Y cuando ahora lo tengo así Que tiene el mismo exponente de 10 Si lo puedo sumar Esto sería 2,4 más 0,32 2,32 Por 10 elevado a 2 ¿Vale? Sumar o destaque es lo mismo 5,1 Por 10 elevado a 2 Por 10 elevado a 7 Menos 2,3 Por 10 elevado a 2 Tienen que tener el mismo exponente Si yo quiero expresar esto Para que tenga Exponente 7 Y multiplicar por 10 Y por 100 Y me queda 0,023 O sea que esto sería 5,1 por 10 elevado a 7 menos 0,023 por 10 elevado a 5 yo la puedo restar 5,1 menos 0,023 que es que es 5,077 por 10 elevado a 7 ¿vale? o sea que si sumo corro la coma hacia la izquierda y si recto, si estuviera de 3 a 2 corro la coma hacia la derecha para que tenga el mismo valor ¿ok?